Hola chicos, hola a todos, bienvenidos al partido de vuelta con el Alianza 1 a 0 en la ida. Y vamos a ir por el campeonato con la misma formación que el partido pasado. Azurín, Eder, De Lorenzi, Shefford, Marañao, Verázquez, Dioses, Reyes, Reina, Gili Bravo. Vamos a ir por todo, vamos a ir por la victoria, vamos a ir por la gloria. Qué emoción. Otra vez en la final, la verdad que al comienzo de la temporada no lo había esperado para nada, para nada. Al comienzo sí, pero después hubo un momento que veníamos tecleando ahí, después de la eliminación de la Copa Libertadores. Todo venía a cuesta abajo y sin embargo llegamos a la final y vamos al partido de vuelta con ventaja, pero 1 a 0 no es una gran ventaja. Y Alianza la verdad que es un buen equipo, así que vamos a intentar hacerlo bien y aguantar. Vamos a intentar y ver si podemos hacer algún golcito en el Alejandro Villanueva de Lima. Reyes con el tiro libre, pega en el palo, pega en el palo. Qué lástima, qué lástima. Vamos a hacerlo en extendidas. Porque el partido está bastante trabado al parecer. No hay mucho, eh. Dirigido por Palomino Arce que viene con el centro. Azurín que sale bien, Azurín que se pelió el puesto con Aquino. Empezó de atrás, eh. Y terminó ganándolo. Jeffor que tira pelotazo largo a cualquier lado. Pero Bravo presiona, como siempre. Y on top. Requena que tira para Quevedo. Reina que lo aprieta. Tiene que tocar para atrás. Ágase. Que cambia. Ah, y el rebote que le cae a Carranza. Afonso que viene. Velázquez que corta muy bien. Presiona, presiona. La alianza presiona. Para buscar el empate en la serie. Nosotros aguantando, aguantando. Estamos bien, estamos bien. No nos han pateado el arco todavía. Oh, Reyes no está jugando bien. 6-1. William, bueno. Bueno, bueno, tranquilo. Vamos a darle 5-10 minutos más. Y si sigue jugando tan mal, lo sacamos. Si empieza a mejorar, lo dejamos. Pero está complicado. El asca es que estamos en estado ya, ya, ya. Otra vez, opa, no. Mientras llegan Frank, Australia. Que por la lesión de Neira, finalmente termina entrando al banco. Así que... Y va a jugar la final, increíble. Final. Va a jugar la final, final. Qué vedo que se escapa a Reina, que lo quiere cerrar y no llega. Afonso, qué cabecera y el gol. 1-0 para Alianza. 1-0 para Alianza. Vamos a pedir creatividad. Y se va a venir otro cambio porque Reyes no está jugando bien. Va a entrar el brasileño, Davhan. Adentro, Reyes, afuera. 1-1, una serie. 30.000 personas. Y el centro, ¿qué viene? Matsuda, ¿qué llega? Arce, ¿qué la tiene? Afonso, ¿qué agarró el rebote? Está uno, ¿sabes, no? Está uno, ¿sabes? Déjame gritar. Necesito gritar algo. Necesito gritar algo. Dios, es que no está jugando bien. Bravo, que no está jugando bien. Mal partido general del equipo. En la defensa, tampoco. Bravo, a ver. Pongo un tiro libre a las manos del arquero. No me hagan esto, chicos. No me hagan esto. Quedan 20 minutos. Vamos a echarle más ganas. Reina está cansado. Dios es. Quiero sacar al que está cansado. Vamos a meter a Leguía. Ahí a Marilla para el arce con el tiro libre. Azulín, que atrapa bien. Quedan 20. Quedan 20. Vamos. Vamos a buscar el empate. Vamos a pedir más. Déjame pedir más. Vamos por el empate. Lilulia, que tira el córner para el alianza. Ay, Dios, no. El córner que se viene. El rechazo, bien. Quedan 5 minutos. Leguía con el centro del área. Marañao, el rebote. Toca atrás para Eder. Eder para Marañao. Daohan. Con espacio. Abre muy bien para Austrilla. Austrilla que llega al fondo. Tira el centro. El rechazo. Otra vez para Marañao. Que va a volver a abrir para Austrilla. Que otra vez encara. Y otra vez tira el centro para el de Guía. Oh. Ya se que había entrado. Pensé que había entrado. 90 minutos. Se va a ir el partido. Increíble. 4 minutos más. Última. Centro de Austrilla. Daohan. Que quería y no podía. Se acabó el partido. Bueno, no estoy contento. Teniste mala suerte. Eso te estoy diciendo. Yo no lo puedo creer. Pensé. Por un minuto. Pensé que. Por un minuto. Pensé que. Porque ellos se habían quedado arriba de la tabla. Iban a salir campeones. Hay un tercer partido. En tres días. Ah, bueno. Se cubrió todo. No sabe. No. Bien. Tal vez debería leer las reglas. ¿No? No. No. Reglas. Lo debe decir en algún lado. No lo veo. En fin. Hay replay. Hay tercer partido. En el inca García Solaea. Bueno. Nos vamos a ver chicos. En tres días. Este capítulo va a ser. No. Increíble. Increíble. Es increíble. Nos vemos entonces para el replay. No hay mucho más que hablar. Sí señor. Tercer partido. Hay replay. Y es increíble. Increíble. Y no sabía yo que había replay. Así que. Vamos a poner a la guía de titular. Esperemos que esta vez no se mande ninguna. Neira todavía no está para jugar. No sé por qué. No es la primera vez que me pasa. Y sé que no soy el único que le pasa. Pero bueno. Le tuvimos que dar descanso a algunos jugadores. Va a entrar Jordi Vilches. Sí señor. Por Eder. Marañao. Velásquez. Dioses. Reyes. Te da. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. De Lorenzi. Vilches. Jefor. Marañao. Velásquez. Dauhan. Reyes. Leguía. Gil. Y Ibrau. Tres cambios. Respecto al partido pasado. Que no jugamos bien. La verdad es que no jugamos bien. Así que. Vamos a eso. Vamos a. Tercer partido. Fue 1 a 0 en la ida. Fue 1 a 0. A la vuelta. El tercer partido. Arranca nomás. Y lo tengo que hacer en sí. Estendidas. Velásquez. A ver. Este capitulo va a durar 20 años. Pero. No importa. No importa. No importa. Con el centro de Lorenzi. Que saca. Aquí va a ser chivo. Jodido. Jodido. Carranza. Dauhan. Que recupera. Y revienta. Vamos a presionar. Leon Top. Que saca. Ay. Esa presión. Se quedó corta. Afonso. Fuentes. Carranza. Que va para Quevedo. El centro que viene. John Fernández. Esperemos que lo tengan que vender. Por el bien del fidencial. No. Por el bien del fútbol. Pero bueno. También. Así se desarrolla en Europa. No deja de hacer goles. John Fernández. 1 a 0. 7 minutos. Shefford. Que quería. Y no podía. 33 grados. Por supuesto. Que otra temperatura podía ser. En el Inca García. Laso de la Vega. Y nada pasa. No pateamos el arco. 23 de diciembre. Se estiró un poco la temporada. Con esto del replay y todo. Hubo Copa América. Esto lo vamos a estar mirando. No. No sé si en el juego estará. Hmm. Leguía. Que viene con el centro. No. Hilti. Cabecea. Dauhan. Velásquez. No sé si hay Copa América. La del 2019 seguro que debe estar. Pero la de 2020. Esta que iban a inventar ahora. No. No estoy seguro. Pero bueno. Que veo. Con el centro. No nos vayamos por las ramas. Que tenemos un partido. En marcho. Un partido bastante. Bastante complicado. Nos están presionando por todos lados. La realidad es que. Hoy. Hoy en día. Lanza tiene. Mejor equipo que nosotros. Pero. Hemos demostrado que podemos. Causarles problemas. Centro. Que viene. Azurín. Que sale bien. Reyes. Con el tiro libre. Que se va afuera. Todavía no podemos. Meter un tiro a puerta. 33 minutos. Marañao. Que la tiene. Va para Reyes. Reyes que tira largo. Para Bravos. Que la baja. Y va. Toca atrás para Velázquez. Gil. Que llega. Hay córner. Hay córner. Vamos con el córner. Van los centrales. Centro de la guía. Jefford. Que cabecea. El rebote. Y el arquero. Que atrapa bien. Golpe para Afonso. Ellos están más cansados que nosotros. No tantísimo más. Pero están un poco más cansados. Vamos a ver si podemos aprovechar. Eso. Vamos a poner ofensiva. Cuando hay gol. Le alianza el mismo Afonso. Afonso con el gol. Fuentes que la bajaba. Tocaba para John Fernández. Fue para Afonso. Es uno a cero. Da el descanso. Vamos a meter un cambio. Normalmente. Aquí el reyes no está jugando bien. Vamos con dos delanderos. Vamos con dos. Si se escapa. Bueno. Si nos hacen el tercero. Ya se pone muy complicado. Gil no está jugando bien. Hay varios jugadores que no están jugando bien. La verdad. Afonso. Fuentes. Mamita. Si nos hacen un gol más. Estamos muy complicados. Vamos con dos. Ay, ay, ay. Verás que es mayor. A ver. No. Nos apuramos. Nos apuramos. Si seguimos así. Se va a venir un gol de Ariadne. En cualquier momento. Arce. Que fuera fuera. No. No le estamos contando la vuelta al partido. Pero para nada. Pero para nada. No. Y además. No hace. Entre lesiones. Y eso tampoco tenemos. Demasiado. Voy a meter Ustrilla. Que es. Un poco más ofensivo. Vamos a ver si podemos. Subirle el ritmo. Y en estos últimos partidos. Para nada. Para nada. También es verdad que tenemos un equipo bastante joven. El año pasado nos costó. Contra Cantolao. Que. No tiene el nivel de. De. Alianza. Ganamos 1 a 0 en el global. Así que. Nada. Bueno. Fue un buen año. De todas maneras. Llegamos hasta la final. Algo impensado. Cuando íbamos terminando la apertura. Empezando de clausura. Fue. Era algo impensado. Llegar hasta la final. Así que. Bueno. Tampoco. Tampoco vamos a volvernos locos. Porque. Un campeonato y un subcampeonato. En dos años. No está mal. Cuando se viene 3 a 0. Y no sale. Yendo a buscar con todo arriba. John Fernández. Que define bien. Define bárbaro. Se escapó. Y definió. Saque del medio. Jugada de saque del medio. Normalmente es gol. A ver si podemos descontar. Por lo menos. No. Normalmente es gol. Pero hoy no. Pero que quería. Y no podía. Quedan 3 minutos. Medina con el centro. Es porque no podía. Marañado. Que cambia para Vilches. Y nada pasa. Ya. Los dos equipos. Están arrastrando por la cancha. Después de una temporada. Larguísima. Y de un replay. Va a ser 3 a 0. Para. Para Alianza. Que va a salir campeón. Después de un año. Donde metimos la sorpresa. Este año. Alianza gana. La verdad es que. Han sido el mejor equipo. Todo el año. Han tenido un pequeño bajón. De mediados. De clausura. Ahí tuvieron un pequeño bajón. Donde. Quedaron terceros. O cuartos. En clausura. Pero el resto del año. En la apertura. En un momento. Iban 17 victorias. Y 7 empates. En 24 partidos. Una cosa así. Una bestialidad así. Así que. Justos campeones. Justos campeones. De todas maneras. No era para 3 a 0. Pero bueno. Nada. Fútbol. A veces. No es para 3 a 0. Pero termina 3 a 0. Así que. Vamos a hacer el resumen. De la temporada. En este mismo capítulo. Donde hay varias cosas para destacar. Alianza gana la primera división. Así que. Hay varias cosas para destacar. Lo vamos a hacer en un segundo. Cuando salten los premios. Vamos a ver. Gracias.